Música Que show amiguitos como están Muy buenos días Espero que estén muy bien Que estén teniendo un excelente día El mejor de toda su vida Mi nombre es Miguel Eiter Ustedes son Eiter Y bienvenidos a otro video Amiguitos Espero que se encuentren muy bien Que estén tirando muy buena vibra Que estén disfrutando de su cuarentena De sus clases en línea Que las estén aprovechando Haciendo sus proyectos Haciendo todo su business que tengan que hacer Trabajando, home office Espero que todo cool con ustedes Amigos Mis godines Mis estudiantes Volad como águilas reales Amigos Quiero comentarles Que hoy era de esos días En los que No te puedes levantar No tienes como la energía La vibra Y me quiero quedar cinco minutitos más Pero hoy es día de sacar la basura Entonces Queriendo no Tengo que hacerlo Porque si no se me acumula Y ya llevo mucho rato Sin sacarla Entonces voy a ver Si todavía hay basura afuera Si no ha pasado el camión Y si sí Pues ya la hice Y si no Pues ya les contaré A ver qué show Amigos Tengo que contarles Tengo que decirles Platicarles Que la neta No encontré Bueno Es que salí a asomarme A ver si había todavía basura Como de los vecinos Y demás Pero me ganó El camión de la basura Pero lo bueno De noticias Es que encontré tamal Entonces Dije ¿Por qué no? Pues poner tantito La vida fitness Un ratito Y atascarse Así que con su permiso Ya estoy cambiado Amigos Después de mi tamalito Después de desayunar Todo cool Todo chido Solo que Acabando de editar el video Del día de hoy Que para ustedes Es el de ayer Me di cuenta Que mi cuarto Es un cagadero Bro No puedo estarles Mostrando mi vida Si mi vida Es un cochinero Digo igual No todo Pero pues No está tan chido Como esa parte Así que amigos El día de hoy Aparte de arreglar En chinga mi habitación Voy a mostrarles algo Que en lo personal Es un proyecto Que Y aparte aprovecho Pues para darles Amor a ustedes Y a eso Que les voy a mostrar A continuación Así que Estén pendientes Perrines Y bebés de luz Jeje Bien amigos Ahora si Cuarto limpio Y quiero mostrarles Un proyecto En el que estoy trabajando Primero se los voy a mostrar Por la ventana Y después Se los voy a mostrar Por el otro lado Estos días He estado trabajando En Mis plantitas Ok No se pierden De mis macetas Es lo que tenía en la mano Pero se las voy a mostrar Aquí tengo Estas plantitas Que he estado sembrando Intento regarlas día a día Ayer llovió Pero como que no les funcionó Entonces Se las voy a mostrar Mejor Ok Pues aprovechando Que estamos aquí afuera Voy a regarlas Diario intento echarles agua Como les comento Ayer se supone Que debió haber llovido Bueno llovió Pero pues como que no No veo que les haya Pues hecho algo O sea No las Llenó de agüita De vida No O sea Se ven tristes Se ven No sé Pues como Con falta de cariño Mis bebés Esa es una Es la primera Que tengo Esta es como No sé La verdad Pero bueno O sea Tengo esta Tengo esta De aquí Esta de ahí Esa de allá Esa de allá Esa de allá Y esa de allá Son las plantitas que tengo Y justamente ahorita Voy a regarlas Voy a dejar una toma fija Para que vean Cómo es que riego Mis plantitas Es algo extremo Pero no tanto Bien amigos Así es como riego Mis plantitas Es un proyecto Que empecé Justamente en cuarentena Lo empecé Pues porque Siento que Está chido El tener algo Del cual preocuparte Del cual estar Día con día No perder Como Pues la cabeza ¿No? Al contrario Sabiendo que tienes Como vida Que depende de ti Y ese tipo de cositas Aparte pues Está súper padre Verlas crecer Día a día El que tu esfuerzo Y dedicación Valga la pena Que lo veas Y digas ¡Órale! ¡Wow! Está creciendo La neta No sé Que está creciendo En cada planta Simplemente comencé A regarlas En algunas Metí manzana Bueno semillas de manzana En otras mango Y pues a ver A ver qué sale A ver si Poco a poquito Se van dando Van creciendo Van floreciendo Esta de aquí Es creo que Sábila O es algo así Pero pues a ver Poco a poco Obviamente Estoy consciente De que están creciendo Hierbitas Que no son tan buenas Porque hace un tiempo Ya estaba como Suficientemente grande Y eran de esas plantas Como que salen espinas ¿Sabes? Como que sacan espinitas Así no tan buenas Cuando salgan esas Voy a arrancarlas Y voy a intentar De que se queden Pues las mejores Mientras tanto Este es como Mi pequeño proyecto Que tengo Que al que le dedico Todos los días Unos pequeños minutos Para regarlas Para checarlas Para darles amorcito Y después ya me voy A mis demás proyectos Yo, yo, yo Bro Voy a ponerle pausa Primero a esto Porque si no Va a salir el copyright Aquí, bro Y no queremos eso Ahora voy a mostrarles Como grabo tiktoks Ahí está la GoPro La GoPro Y pues Ahorita estoy aprovechando La luz del día Y dije Pues voy a aprovechar Un ratillo Para grabar tiktoks Y ando grabando Mi tripié Ahí está la peluca Que a veces utilizo Y aquí está Nada más y nada menos Que el celular Que utilizo Y pues Ando grabando tiktoks Vayan a seguirme Pirlines Yo, yo, yo Bro Amiguitos Tengo que comentarles Que ya es Too much for today O sea que Empezaba a enseñarles Esto después Pero me dieron Ganas de hacerlo hoy Y dije Pues bro ¿Por qué no? ¿Por qué no darle duro A lo shido? A lo que deja El día de hoy Voy a grabar Un DJ set Bueno no Voy a mezclar Un ratito Nada más No creo grabarlo El día de hoy Posiblemente mañana Pero quiero Mostrarles La interfaz Que yo utilizo Es nada más y nada menos Que Virtual DJ El 10 Entonces aquí tengo Mi musiquilla Voy a pinchar un rato Voy a darle un ratito A eso Porque La práctica Hace al Maestro Así que Let's fucking Do it Que show Amiguitos Déjenme decirles Que la neta El set Quedó Bien Bien Perro Así Bien Como si De esos perros Que comen Dog Chow Así Perrísimo Entonces Broskis Babies Que andan por aquí Ya lo pueden escuchar El día de hoy Vayan a Mixcloud Y ahí van a poder Escuchar el set De Tecno Oscurón Ponchado Vayan a darse Una vuelta por ahí También van a encontrar Otro set Si quieren hacer ejercicio Trapear Barreras Ser el quehacer De la casita Pueden ir a escucharlos La neta Están chingones Están chingones Y no porque sean mis sets O sea Hello Pero si Están chidos Ahora Pues fue un buen día En general Espero les haya gustado Les voy compartiendo Poco a poco No quiero compartirles Todo de un jalón De lo que hago Porque si no Sería Bored bro Que te enseñara Aparte el video Quedaría muy largo Entonces pues Les enseño Poco a poco Como va quedando La cosa Espero les guste Que lo disfruten Y nos vemos El día de mañana Con un video nuevo Mi nombre es Miguel Aiter Ustedes son Aiter La familia más chida Cotorra Fistera Y amante de la música De Youtube México Nos vemos Adiós El día de los Cotorra El día de los